Agradecemos también a Cristian Mayan, el que nos haya dicho que sí. Nos cambiamos de género y nos ponemos ya lo que son las botas y los sombreros, porque nos ponemos ya con música norteña, con música de banda, y va a estar con nosotros el Grupo La Actitud, Revolva Norteño y los canantes de Homero Guerrero Jr. Y cerramos nuestro evento musical con un chico que viene saliendo ahorita de la voz de México, del Tigma Luma, que es Airbnb. Eso es como el lenguantístico, pero tenemos también gente que nos ayuda en la parte de la conducción, y gente que ya es de casa, Oscar Checaiván, Marcela Bona, Checo Villegas, este año también estará con nosotros Jairín Climando e Ivo Pasaroto. Entonces, la verdad que estamos súper emocionados, porque pues también es gente muy querida de la brindad y que forma la parte de este evento. Y ya con cierre espectacular. Yo creo que este año los portamos muy bien, porque vienen dos artistas que la verdad nos gustan muchísimo, insisto, los portamos bien. El primero, hace una hora por teléfono, estamos emocionados de estar con nosotros, es Julio Cameco, estará con nosotros por aquí, repartiendo autógrafos, tomándose fotografías. Y el segundo es un chico que, si tienen listos sus celulares, váyanse a Instagram, es Rodrigo Rome, es un chef, que si no lo recuerdan por nombre, seguramente habrán visto en sus redes sociales el video de un chico guapísimo en Chorzitos Rojos, cocinando, pues ese, va a estar con nosotros también. ¡Gracias!